Vamos a ubicar lo que es nuestro cilindro nuevo Aquí ya tenemos lo que son nuestros balancines Aquí tenemos lo que es una rondana ondulada Esta rondana va a entrar del lado aquí abajo Para que no se les mueva van a colocar un poquito de grasa Y ahí se va a quedar en su posición Le echamos grasa, ahí se quedó, miren, ya no se cae Ahora lo que vamos a hacer es meter nuestros balancines Uno entra así y el otro entra así del otro lado Colocan lo que es el perno Ya que haya entrado un poquito le vamos a dar unos pequeños golpes Listo, ya entró Colocamos lo que es el perno en la posición de la ranura Así para que podamos meter lo que es nuestro tornillo del lado de arriba Regresamos con el motor Aquí tenemos lo que es nuestro motor Ahora vamos a colocar un poquito de lo que es de aceite Y le vamos a echar un poquito lo que es el cilindro Por la parte interna Nada más es una pequeña embarrada para que no trabajen seco Cuando la echamos a andarla por primera vez Ya colocada nuestra junta vamos a meter lo que es nuestro cilindro Vamos a agarrar con los dedos hacia el pistón Y vamos a meter En los cuatro orificios Los pernos Ya que entró vamos a bajar Colocamos lo que es nuestros balancines Que no se atoren Listo Ya tenemos aquí lo que es el pistón nuevo Ya que entró bien Le vamos a dar unos pequeños golpes Para que baje bien Ya que hemos metido todo lo que es nuestro pistón Y nuestro cilindro Vamos a colocar lo que son nuestras guías Estas guías vamos a colocarlas Ya que las colocamos Vamos a colocar lo que es nuestra junta Aquí tenemos esta junta Aquí ya la colocamos Aquí nos sobra un espacio No sé si le canse la ver Este espacio aquí va esta liga Por lo regular lo traen en los kits de juntas Nada más lo vamos a meter aquí esta liga Y ya entró bien Este y aquí ya hicimos un trabajo con las Con las válvulas Se les cambió las válvulas y se asentó las válvulas Posteriormente voy a estar subiendo un video De como os explico como sacar las válvulas Como asentarlas y porque se tienen que cambiar Eso les voy a explicar después en un video Este ahorita ya están trabajadas Vamos a colocar lo que es nuestra cabeza Vamos a centrar en los cuatro orificios Que tiene la base Ahí está Ahora tenemos entrado Ahora vamos a agarrar lo que son Nuestros cuatro virlos o tuercas Con sus cuatro respectivas rondonas Estas son Estas son Estas son los cuatro Vamos a colocar los cuatro Vamos a buscar lo que es nuestro tornillo del otro lado Con una rondana que es de cobre Esta es la que trae aquí Esta va del lado de acá Y vamos a posteriormente apretarlos En este caso yo los voy a apretar con el Con la pistola de impacto Pero pues este Primero lo que vamos a hacer es apuntarlos bien Para que no se nos vaya a entrar a meter chueco Y vamos a barrer lo que es la cuerda De los De las varillas Entonces ahora hay que meterle las cuerdas Apretarle bien Igual acá De este lado de acá Si este de acá no entra bien Vamos a moverle aquí en lo que es el perno Con un desarmador plano Ahorita ya me entro bien Sin ningún problema Pero a este lo vamos a centrar Para que llegue Para que correctamente entre bien El tornillo Sin ningún problema Ahorita vamos a apretarlas Vamos a empezar con lo que es Este lado de acá Vamos a apretar en cruz Vamos a apretar en cruz Y ahora el de acá Y ahora el de acá Y posteriormente el último Ya que nos aseguramos que apretaron bien nuestras nuestras tuercas o nuestras vamos a colocar lo que es nuestro nuestras varillas de empuje teniendo en cuenta de que entran bien y no se nos vayan hasta hacia adentro ahí están ya vienen las dos parejitas ahora vamos a colocar lo que es nuestro nuestra placa balance esta se entra así vamos a hacer cada orificio y vamos a colocar lo que es nuestro tornillos superiores son tres igualmente vamos a ponerle nuestras rondonas que trae o arandelas como las conozcan son tres primero apuntamos con los dedos y apretamos con la pistola de impacto en mi caso al llegue ahora si apretamos bien primero con el del medio y después el de acá y después por exteriormente el de acá listo ya están apretados los tres ahí como vemos tenemos un poquito de floja en las punterías ahora que las vamos a calibrar para poder calibrar lo que son las punterías vamos a ubicar lo que es nuestra T aquí tenemos unas líneas no se si las alcancen a ver mira aquí tenemos una T aquí tenemos una F y aquí tenemos otra línea sola y la flecha entonces vamos a tratar de ubicarnos lo que es en este punto sobre esa línea vamos a colocar lo que es la T no se si me llegó a explicar pero vamos a aplicar más o menos así que está en este punto así ya el pistón se encuentra en su punto máximo superior ahí vamos a poner a tiempo ahora vamos a calibrar de las punterías con ese punto para poder calibrar lo que son nuestras punterías vamos a necesitar lo que son las pinzas de punta y este una llave 10 un calibrador un calibrador de lineas en este caso vamos a utilizar lo que es la 0.06 y la 0.08 milímetros para calibrar ya tenemos nuestro punto ahí les digo la letra T y vamos a aflojar lo que es nuestra puntería de escape primero o pueden empezar con la que sea pero ya la aflojamos y vamos a poner la tuerca hasta a tope ahí está dejamos un poquito de lo que es un poquito de espacio vamos a meter aquí la 0.8 en escape y vamos a apretar hasta que llegan a tope aquí ya que tengan a tope aquí debe estar aquí la linea debe pasar libremente si miren como ven aquí está bien vamos a agarrar lo que es nuestra nuestra llave colocamos las pinzas aquí y vamos a apretar chequeamos y ya tenemos este pequeño pequeño este juego en el lado contrario igual vamos a hacer lo mismo disculpen un poquito el ruido pero es el agua este ya que aflojamos esta vez igualmente vamos a recorrer lo que es nuestra lo que es nuestra se va a ir se murió su nombre nuestra vamos a recorrer lo que es nuestra puntería igual metemos aquí la punto 6 0.06 ahí le vamos a meter y va igual lo mismo que entre y que entre un poquito lo que es este libre no debe estar apretado ahí ya que entró vamos a colocar lo que es nuestra llave nuestras pinzas de punta y vamos a colocar así vamos a escuchar el pequeño ahí está el pequeño movimiento que es el la calibración que debe llevar ahí está ahí tenemos ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro estator nos vamos a ir al otro lado bueno pues ya estamos de este lado vamos a colocar lo que es nuestro bendix con los tengranes del bendix vamos a colocar lo que es este tengrane con los dientes más los más grandes hacia abajo nuestro perno perdón vamos a colocar lo que es nuestra rondana primero lo que es nuestra rondana nuestro engrane con los dientes más bien hacia abajo esta rondana de nuevo y vamos a colocar lo que es nuestra junta ya que colocamos nuestra junta bien en las guías vamos a colocar lo que es nuestra tapa revisando esa tapa que no tengamos nada de basura nada de tornillos porque luego se llegan a quedar igual aquí en el magneto revisar que no tengamos nada de basura de un tornillo porque luego esos tornillos se llegan a quedar ahí y es un problema es muy barato lo que es el estator y el magneto entonces mejor asegurarse antes de poder ingresarlo la tapa ya nada más le quemo la tapa solito va en las guías vamos a hacer unos pequeños golpes y entro la tapa ahí estamos vamos a colocar lo que son los tornillos para poder apretarlos disculpen el ruido pero es el agua el que se avecina que se para no ya que hemos apretado todos los tornillos vamos a colocar esta tapita que también se la habían quitado no es necesario, nada más se le quita en cuestión de cuando vayan a chocarlo en el tiempo aquí tenemos una pequeña liga que ya está bien aplastada la vamos a reemplazar la colocamos en el kit de juntas bien de esta liga ya nada más vamos a meterla ya pusimos la liga nueva vamos a colocar los cuatro tornillos igual son unos pequeñitos que van a la tap vamos a apretarlos ahora vamos a colocar lo que es nuestra nuestro mecanismo para accionar lo de la marcha en esta ocasión ya no tenemos aquí las arandelitas que traía vamos a colocar lo que es nuestro perno y esto lo más delgado va hacia abajo nada más acomodamos a que la forma entre y ya vamos a colocar lo que es nuestro tapón este va aquí así nada más hay que cuidar la forma que trae aquí lo ponemos no coincide lo vamos a poner a esta forma ahí coincide, ahí está nada más tenemos unos pequeños golpes y le vamos a colocar lo que son sus tornillos son tres tornillos y los vamos a apretar listo listo, ahora vamos a ir los del lado del clutch de este lado nada más se nos saca yo el buje que así ya habíamos terminado de armar ya le vamos a colocar lo que son nuestras guías para poder colocar lo que es la junta colocamos lo que son nuestras guías damos un pequeño golpecito para que entre bien ahí está y vamos a colocar lo que es nuestra punta de clutch listo y vamos a colocar lo que es la tapa perdón se me pasaba faltaba este perno que dice que va a acción del clutch ahora sí vamos a colocar lo que es nuestra tapa vamos a rectificar primero que no se nos haya quedado nada de punta en la tapa y ya que verificamos colocamos nuestra tapa ya nada más vamos a igual a centrarlo bien a que baje bien y la junta no se nos mueva ya que eso puede hacer un poquito de fugas listo ya entró nuestra tapa vamos a colocar lo que son nuestros tornillos de tapa ya que colocamos todos el más largo es el que va aquí ya que colocamos todos vamos a apretarlos otra vez todos que lo pueden hacer en cruz mejor ya colocamos todos los tornillos los hemos apretado y ahora que lo que nos queda por hacer es meter nuestra marcha vamos a meter lo que es la marcha esta la vamos a meter así le vamos a dar unos pequeños golpes del lado de atrás ya que se alineó aquí con los tornillos ya está adentro solo vamos a colocar un tornillo del lado de acá ya que en el otro llevamos la tierra y esa tierra posiciona el motor está en el cuadro de la moto y va aquí a rectificar el motor ya vamos a apretar esta torca y vamos a montar el lado del motor bueno amigos disculpen el ruido pero está lloviendo ya tenemos aquí la moto ya le hemos montado el carburador ya le hemos montado todo antes de echarla a andar ya le hemos colocado igual el aceite antes de echarla a andar hay que checar si sube el aceite esto como nos damos cuenta en esta ranura que está aquí esta que ven aquí aquí este sale el aceite para lubricar lo que son los balancines lo que vamos a hacer es darle marcha para ver si si sube no lo que son los balancines Listo, eso sería todo Ya vimos que si sube el aceite Vamos a ponerle la tapa Para ya poder extermar